Los 50 candidatos a Mister Internacional Málaga promocionan ya el turismo en Alaurín el Grande, tras la inédita sesión de fotos que protagonizaron el pasado fin de semana en diferentes puntos de la localidad. Durante tres días, los chicos han recorrido diferentes lugares emblemáticos para dar a conocer paisajes y monumentos, y así han posado en Bañador. Nunca antes había tenido lugar una sesión fotográfica de esta envergadura por estas calles. Las localizaciones están escogidas en conjunto por nosotros y el ayuntamiento de aquí de Alaurín el Grande, y se hacen en diferentes puntos, diferentes monumentos, diferentes... aquí, digamos, en el municipio. Además de estas instantáneas, también ha tenido lugar una sesión de fotos de rostro que estos aspirantes a representar a la provincia en Mister España han realizado en la Casa de la Cultura. Aquí han sido preparados y puestos a punto. Maquillarlo, un poco natural, no muy marcado los maquillajes, porque son hombres, ¿vale?, y sacarle el máximo partido, tanto en el pelo como en la cara. Lo que queremos es que parezcan lo que son, Mister. En total saldrán más de un centenar de fotografías que suponen un punto de vista diferente y muy especial de Alaurín como destino turístico. Alaurín es Grande tiene unos sitios muy buenos, sobre todo Alaurín natural. Lo que pasa es que ahora, en invierno, otoño, lo vamos a usar los justos. Y yo Alaurín lo conocía bastante por el tema de las hermandades, siempre he venido tanto los verdes como los morados. Entonces, es un sitio que ya conocía. Yo aquí me siento como en casa. Esta iniciativa es una más de todas las que se llevan a cabo en el municipio, desde la ceremonia de entrega de bandas a los candidatos, hasta el próximo 4 de febrero, día en que se celebrará la gran final del certamen en el pabellón nuevo del Polideportivo. Unas actividades que para Adrián Rueda, el candidato de Alaurín, el Grande, juega en casa. La verdad que sí, que es un punto bastante a favor, ya que hay compañeros que vienen de muy lejos, incluso de Madrid algunos, y el hecho de que sea aquí en mi pueblo, la verdad que es un punto a favor grande. Ya pueden verse algunos momentos de estas sesiones en las redes sociales. Con el hashtag Vive Alaurín, los candidatos han compartido con sus seguidores en Instagram imágenes de estos días de fotos.